Ya estamos grabando. Aquí muy felices, Carlos, y tu servidora Pamela Ibarra. Gracias a Juan Pablo que nos convoca con su equipo, con su familia Oriflame. Juan Pablo, a las personas que no se han logrado conectar, les envías esta grabación. Va a quedar grabado en una liga de YouTube, en mi canal Pamela Ibarra. Yo te la mando terminando, ¿vale? Pues bienvenido a todos a escuchar lo que es esta oportunidad de negocio. Me gustaría que Carlos abra, porque Carlos sabe de lo que es ser empleado. Así como tu papá, Juanpa, pues saben de lo que es entregar toda la vida para poder mantener y sacar a los hijos y la familia. Y hay otras formas, hay otras formas que puedes ir construyendo como esta maravillosa oportunidad de Oriflame. Así que, Carlos, arranca con lo que le quieres decir a estos chavos, a Saúl, a los primos de Juanpa, a Juanpa, y a esta señorita que está también junto a Edith, se me fue tu nombre. Pero también otra Millennial. Juan Pablo. Juan Pablo, sí es cierto. Bueno, este, ¿qué les puedo compartir yo? ¿Qué les puedo decir? Pues, primero que nada, sobre todo dirigiéndome a Juan Pablo y a sus primos, y también, este, que tenemos nosotros tres hijos, ¿no? Tenemos tres hijos igual chavos, 17, casi 18, casi 16 y 14. No sé, este, y pues yo empecé igual, yo empecé igual que tu papá, Juan Pablo. Yo soy, de hace muchos años, conozco a tu padre. Este, empecé en el año 2000 en General Motors, creo que él por el estilo, más o menos. ¿Trae la camiseta puesta? Todavía trae la camiseta puesta. Todavía trae la camiseta puesta. No me despego. ¡Está bien, Carlos! No me despego. Entonces, pues bueno, somos más o menos contemporáneos, más o menos, por la misma altura entramos ahí en General Motors. Y, pues, ¿qué te puedo decir que no sepas? No sé, este, una estupenda compañía, ¿no? Una estupenda escuela para aprender, para desarrollar habilidades, etcétera. Pero estuve ahí yo casi 20 años, casi, casi 19 años, 18 años. Y lo que me di cuenta es de que me ayudó a sacar adelante a mi familia, ¿sí? A sacar adelante a mis hijos, a mandarlos a la escuela, a hacernos esta casa, a tener nuestros autos, a tener nuestras vacaciones, etcétera. Pero me di cuenta, yo, en lo personal, me di cuenta que me estaba faltando algo y era, me estaba faltando a mí, mi vida. Porque yo me la pasaba eternamente, como Alex, de 7 de la mañana a 8 de la noche en la oficina. De lunes a viernes. Y a veces también fines de semana, ¿no? Casi siempre también el fin de semana, aunque sea en casa, pero en el trabajo. Entonces, pues me di cuenta, ¿no? Me di cuenta que eso yo no lo quiero. Eso yo no lo quiero. Yo lo que quería era tener una oportunidad diferente. Y esa oportunidad diferente nos la está brindando Poriflame. Gracias a que Pamela decidió hacer este negocio hace 10, 11 años, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar esta alternativa de vida, ¿sí? Porque esta alternativa de vida que me permitió a mí hace año y medio decirle a General Motors, gracias, ya me voy. Me voy a dedicar a lo mío, con mi esposa, con mi familia. Y ha sido totalmente diferente mi vida. Ahora estoy mucho más cerca de mis hijos, mucho más cerca de mi esposa. Estamos haciendo los dos este negocio. Hemos ido aprendiendo poco a poco a hacerlo entre los dos, porque somos muy diferentes personas. Ella tiene habilidades muy diferentes a las mías e intereses también diferentes a los míos. Entonces, hemos ido poco a poco. Y la verdad es que yo creo que lo llevamos bastante bien. Yo me cambio por nada. No regresaría al mundo corporativo por nada. Yo en algún momento estuve muy, muy, muy deseoso de entrar al mundo corporativo. Así me educaron. Entraron a una gran corporación, una gran compañía. Me fui a estudiar una maestría en Estados Unidos. Regresé. Me contraté con General Motors y logré eso. Pero me di cuenta a la vuelta de unos años que no lo es todo. Hay cosas más importantes en la vida que quiero vivir y que quiero disfrutar y que ya lo estoy haciendo gracias a Oriplem. Y ahora, yendo a la parte de ustedes, los chavos, pues, yo los veo. Yo veo a mi hijo. Yo veo a José. Y veo cómo es lo que, cómo le mueve todo lo que él está experimentando ahorita, que quiere un control nuevo. Todos los días hay un control que le gusta más del PlayStation. Todos los días hay un monitor que quiere más del PlayStation. Todos los días hay una diadema, el teléfono, los earpods. Todos los días hay algo. A él le interesan mucho muchas cosas, ¿sí? Y yo que diera, así se los digo, ¿eh? Escúchenme. Yo que diera porque viera en él el interés de Oriplem. Porque yo sé lo que significa. Pero, pues, así es esto. A él no le interesa esto. Yo te veo a ti, Juan Pablo, y digo yo, ¡guau! ¡Qué padrísimo! ¡Qué padrísimo que a esta edad te estés fijando! Te estés dando esta oportunidad. Igual, Saúl, igual. O sea, de veras, de veras. ¡Qué padre que se den esta oportunidad! Se den esta chanza y hagan algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Yo estaba haciendo lo que estaba acostumbrado a ver en mi papá. Y ahora yo lo estaba repitiendo. Y dije, no, a ver, un momento. El trabajo este que tuve, que fue muy bueno, sirvió para arrancar. Y ahora sigue otra cosa. Entonces, qué bueno que se están dando la oportunidad de ver esta otra alternativa. Y que sin duda, si lo agarran en serio, y lo agarran con disciplina, y lo agarran con las ganas de invitar y de realmente acompañar a sus invitados, y de irlos guiando, créanme, créanme que va a ser lo mejor, la mejor decisión que pudieron haber tomado. Entonces, pues eso es lo que yo les quiero comentar. Es trabajar para ti. No trabajar para el patrón o el director de esa corporación. O sea, lo que ahorita tú, a tus 17. Saúl y las señoritas, ¿qué edades tienen? Porque también se ven así más o menos de 17. Tienen, creo, 16 años. ¡Guau! O sea, imagínate estar arrancando tu empresa a los 16, a los 17. No, inventen todo lo que estás sembrando. Acuérdense de nosotros. Vamos a darles cuatro años de disciplina, de todos los días estar conectando. Es hacer esto mismo todos los días. Acuérdense de nosotros. A los cuatro años van a estar ganando 50 mil pesos, 60 mil pesos, cada 21 días. Cada 21 días. Y quiero que le pregunten a los de su generación, ¿quién está ganando eso? Dentro de cuatro años, ¿eh? Yo se los puedo firmar. Lo único que se va a requerir de ti, ahorita que arrancas, es constancia, disciplina. Así como aprendieron de sus papás, de Alex, de Carlos. Así como aprendiste, Saúl, y las señoritas de sus papás. Esta disciplina, este rigor de trabajar, de ganarse la chuleta, lo van a hacer, pero para tu empresa que construyes. O sea, es trabajar, pero para ti, para esto que estás armando, esto que estás cocinando. Y esto es bien importante, ¿eh? Esto, que quede muy claro. Esto no es ni milagro, ni magia. Aquí no te regala nadie nada. Es como allá afuera. Es como un trabajo convencional. La diferencia es que aquí, desde un inicio, tú estás trabajando para ti. Tú trabajas y tú le pones el empeño y el esfuerzo, y el resultado es para ti. No para nadie más, ¿sale? Eso es como bien importante, es como bien importante verlo, ¿no? Así es. Los invitamos a que reuniones como esta sean a diario. Nosotros estamos disponibles para que ustedes que van arrancando solo tengan que invitar. ¿Cómo se invita? Ven, siéntate, escucha y dame tu opinión. Ahora, siempre hay una frase que yo la había oído mucho en mi vida de mis papás, ¿no? Hace mucho tiempo. Y que nunca entendí el significado tanto como ahorita lo estoy entendiendo, como en estos momentos, en estos meses en donde me he estado metiendo más en Oriflame desde que dejé mi trabajo en General Motors. Esa frase es, nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba y más o menos la entendía, pero ahorita me doy cuenta. Y ahorita me doy cuenta y les voy a decir algo. Yo, en General Motors, como gerente, contraté a mucha gente. A mucha. Y trabajó conmigo mucha gente, ¿sí? De esa que contraté, porque no solo entrevistábamos, por ejemplo, a gente que fuera a trabajar con nosotros. Entrevistábamos a gente que iba a trabajar con compañeros, ¿sí? Entonces, en eso me di cuenta de la cantidad de chavos. Un poco más grande de ustedes. Digamos, 20, 22, 23 años. Con carreras. Con maestrías o con especialidades. Y eran chavos que se contrataban y empezaban a ganar 15, 16 mil pesos al mes. Por eso ahorita lo que les decía Pamela, ustedes enfóquense. Y puede ser que en cuatro años estén ganando 50. Puede ser que en cuatro, pero igual puede ser que en dos, ¿eh? Igual puede ser que en dos. Eso depende de ustedes y del enfoque que le pongan a eso. Ahora, el dinero, los 50 mil o 70 mil que puedan ganar o 20 mil. El dinero no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? ¿No? ¿Cómo ayuda? Entonces, es bien importante que se den cuenta de esto. Por eso les digo yo que yo quisiera ver en José o en Pamela Mariana las ganas de Oriflame. Pero, pues, no lo ven ahorita. Entonces, los dejamos a ellos en paz. Y ellos irán dándose cuenta. Ustedes ya se dieron cuenta y ya tienen la oportunidad. Y si ustedes realmente se abocan a esto, van a ver lo que les dije. Van a ver cómo sus mismos compañeros, ¿sí? Que están así de su edad y que van y que siguen su proceso educativo. Igual que ustedes, estoy seguro que lo van a seguir y eso es muy bueno. Pero van a ver que, ¡ah! Ya me contraté. Me contrató no sé qué súper compañía. Me va a pagar 15 mil pesos al mes. Y ustedes van a decir, ¡ups! ¡Qué bueno! ¡Chido! ¡Qué padre! Y por dentro van a decir, ¡no manches! Estoy ganando mucho más yo aquí. Entonces, dense su oportunidad. Así es. Vamos a... ¡Ah! Se me olvidaba que no estaba... Esta es la oportunidad de algo nuevo. De algo diferente en tu vida. Mira, nosotros creemos que cada persona tiene una razón poderosa, algo que sueñas. ¿Qué te gustaría y cómo te gustaría que fuera tu futuro? Alguien, Juan Pablo, Saúl, ¿quién quiere decir que te quieres comprar que ahorita no te puedes comprar? ¿O qué te gustaría conseguirte que ahorita no puedes? ¿Quién nos dice? Pues, tener mis propias cosas por mí misma. Como empezar por lo que le hace principalmente falta a mis dos niños. Es lo que yo quisiera. Que específicamente no tengo ahorita dinero, pero eso me gustaría a mí. ¿De qué edad son tus niños? Uno de un año, voy a cumplir dos años y mi bebé de un mes. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Qué bárbara! ¿Cómo te llamas? Marta. Marta. ¿Cuántos años tienes, Marta? Voy a cumplir 18. Marta. Pues entonces, este es el momento, Marta. Porque tú a tus 18 años y con dos chiquitos, tienes un motor súper fuerte, una razón súper poderosa. El negocio aquí es, invito y los conecto para que escuchen. Porque aquí te vas a dar cuenta que todos pueden cambiar su vida con esta oportunidad. Todos. Nos vamos a abocar a explicarle a tus invitados, Marta, así como a los de Juanpa, Saúl y todas las personas que se vayan conectando. Que esta compañía sueca no nació ayer, ya tiene 53 años en el mundo. Tiene dos centros de investigación, tiene cinco fábricas en cuatro países diferentes. Son más de 100 científicos trabajando. Es la compañía número uno en venta directa en Europa. Y es una comunidad global. Fíjate en la página que está, en la foto que está en la parte superior derecha. Vas a ver que habemos ahí personas de Latinoamérica, de Asia, de Europa. Hay hasta hindús. Esta compañía sueca tiene ya más de tres millones de empresarios asociados. Porque han hecho de la belleza, de la higiene, de la nutrición, el negocio de muchas familias. Cada familia se ve beneficiada por esta compañía que ofrece lo mejor en cuidado de la piel, lo mejor en nutrición y lo mejor en higiene. Porque aquí la belleza se define no solo por cómo te ves, sino cómo te sientes. Por tu nutrición, por tu salud, por el crecimiento sano de tus hijos. Porque vas a darte cuenta que hay para todos. Es una oportunidad alcanzable y de bajísimo riesgo. O sea, de hecho, diría sin riesgo. Porque aquí la inversión son 129 pesos si le quieres llamar inversión. Te sale más caro ir al cine. Cuando vamos al cine, regresando del COVID, van a volver los cines, van a volver los tacos, van a volver salir. Y te sale carísimo. Bueno, aquí, para arrancar tu propia empresa, son 129 pesos de lo que va a ser tuyo, de lo que es heredable para tus chiquitos. Es tu propio negocio. Hay mucho que leer. Hay muchos audiolibros. Les recomiendo el de Padre Pobre, Padre Rico, de Robert Kiyosaki. De Robert Kiyosaki es este cuadrante del flujo del dinero, en donde nos habla de por qué ser dueño de tu propio negocio. Como Carlos ya les dijo, por muchos años, lo que era más importante era emplearte. Eso daba seguridad. Por muchos años, era la forma de sacar adelante tu vida y la de una familia. Por eso, los padres de ustedes, mis padres, nosotros, pues, ¿qué hicimos? Estudiar una carrera, una maestría y luego emplearnos en una compañía. Pero nos dábamos cuenta que era entregar la vida a esa compañía y no estar presentes en nuestra vida, no tener vida. Después, la gente se empieza a dar cuenta que eso ya no era lo que quería. Primero, por el tiempo que invertía en la oficina, que era todo el día. Y segundo, porque ya no había jubilaciones, ya no había pensiones. Ya las generaciones de ustedes ya no pueden aspirar a esa, pues, por tener 40 años en una empresa, esa pensión, ya no existen las pensiones. Ahora los contratos son por proyectos, por periodos cortos, pagos por honorarios. Entonces, mucha gente empieza a pensar en un negocio tradicional, tradicional propio. Que a la vuelta, los dueños de estéticas, de restaurantes, de talleres, de lo que quieras, un negocio tradicional tiene gastos fijos que te van comiendo. Y ante una crisis como la que estamos viviendo ahorita, el COVID-19, pues, empieza a hacer falta consumidores, clientes, y empiezan a los negocios de perecederos, como los alimentos, a tambalearse. O las estéticas, o las barberías, o los kinders, o sea, todas las empresas tradicionales, ahorita están sufriendo por el COVID-19. ¿Sabías tú que hay 12 millones de desempleados? Acabo de decirlo en el oficiero Carlos Lórez de Mola. Por eso hay que buscar esa libertad, aprovechando la plataforma comprobada de éxito de esta empresa sueca, y a emprender, arrancar tu negocio digital, social selling. ¿Por qué te digo digital? Porque te vas a dar cuenta que como ahorita estamos en Zoom, aquí la forma de compartir, de crecer, es usando el Telegram, el WhatsApp, el correo, el Facebook, Instagram, YouTube, y estar compartiendo. Yo les dije, esto se va a quedar grabado y se los voy a pasar en una liga. Va a estar en mi canal YouTube, Pamela Ibarra, porque esto es lo de hoy. Mucha gente ya no se puede desplazar, deja tú por la gasolina, ahorita en estos momentos por guardar la distancia. Así que hay que aprovecharnos más que nunca de las redes sociales. Apenas anoche di una capacitación en Facebook Live. Pamela Invitadera es mi canal. Y tú verás cómo tú te vas a ir aprovechando de todo eso que está en YouTube, está en Facebook, y solo vas a invitar. Invitar es solo decir, verás, escucha esto, me interesa mucho que escuches y me des tu opinión. Ahí las personas se van a dar cuenta que esta alternativa es seria y que les puede dar ahorro, ganancia inmediata y un negocio que va creciendo con el tiempo. ¿Ves esa curva? Va incrementándose con el tiempo. Es una oportunidad de negocio única. Es vernos bien, sentirnos bien, ganar dinero y pasarla bien. Verte y sentirte bien porque dispones de productos y consejos para enriquecer tu vida. Te vas a dar cuenta que hay nutrición sueca, alta nutrición con las malteadas. Proteína del chícharo, del suero de la leche, del huevo, y trae fibra de la manzana, del betabel, de la rosa mosqueta. Es lo más cercano a la leche materna. De hecho, el primer bebé que tomó estas malteadas fue el nieto del Dr. Stieg Sting. Y hablando de bebés, también tenemos la línea Baby O, que es un lanzamiento. Que ahorita me acaban de llegar las toallas, por cierto. Estas toallas vienen de promoción por la compra de tu set de bebé, tú que tienes bebés. También tenemos, por supuesto, alto cuidado de la piel, que es Ecolagen, que es Novage. Tenemos color, maquillaje, para toda la familia. Hay para todos. Es la belleza inspirada en la naturaleza potenciada por la ciencia. Extractos naturales, fórmulas libres de organismos genéticamente modificados, más de 100 científicos propios creando y probando productos en personas. Estamos hablando de resultados clínicamente comprobados, estrictos estándares europeos, investigación ecoética. Y aprovechándonos de toda esta plataforma, donde tú no te tienes que preocupar por un almacén, tú te tienes que preocupar por estar pagándole a un diseñador de página, o por estar pagando a un community manager, o por estar pagando un local con agua, luz, teléfono, gas, internet. No, este negocio que tú hoy empiezas a construir, se trata de invertir tiempo. Es tiempo por dinero. Ganas dinero en función de cuánto tiempo le dedicas. Ahorra, gana y construye tu negocio. Consume, vende e invita. ¿Por qué? Porque aquí en Omiflame puedes estar solo para ahorrar. Si así lo deseas, puedes adquirir los productos que tú gustes, puedes ir sustituyendo lo que se te va acabando en tu casa, y le ahorras el 30%. Desde una pasta de dientes, un shampoo, un bloqueador, hasta todo el tratamiento para la piel más sensible, la de tu bebé. Y también vas a encontrar alto cuidado de la piel. Y ahí, en los sistemas MoveH, le ahorras el 40%. Ahora, si te gusta ganar inmediatamente, y vendes, inmediatamente ganas. ¿O no, Juanpa? Juanpa se movió, pero rapidísimo, y ya tiene ganancia. ¿Qué vas a hacer con ese dinero, Juan Pablo? No, no sé, ahorrarlo. Invertirlo. ¡Qué bárbaro! Ah, sí, pero en caliente. O sea, él rápidamente, en lo que estaba animando personas, él dijo, a ver, ¿qué me vas a encargar? ¿Qué me vas a encargar? Y ya tiene su ganancia inmediata. Tú también, no te quedes atrás. A ver, cuando ya te dicen, bueno, a mí sí, explícame, yo sí le entro. Ahí, además de la ganancia inmediata, empieza la construcción de tu negocio. Porque vas a ir construyendo una red. Aquí se le llama red de multinivel. Ganas un incentivo monetario creciente. Porque todo tiene que ver con los puntos que se van acumulando. Construyes una carrera, serás reconocido por tus logros, ayudas a otros a lograr sus sueños, y en función de que otros logren sus sueños, tú logras los tuyos. Es una escalera del éxito, donde vas a empezar ganando mil dólares, después dos mil dólares, luego tres mil dólares. Esta escalera del éxito, se las voy a explicar a cabalidad, el próximo jueves a las ocho de la noche. Es jueves 30 de julio, ocho de la noche. Para que lo anotes. Porque aquí, lo que se anota en la agenda, se hace. Lo que no anotas, no pasó nada. Y ahí puedes invitar a más personas que quieran saber cómo se gana dinero digitalmente. ¿Cómo es eso de hacer un negocio basado en una plataforma que ya está hecha sueca? Hay bonos en efectivo, hay bonos en dólares, hay reconocimiento especial, viajes nacionales e internacionales. Ustedes están entrando en el momento que arrancan Las Vegas. A lo mejor por ser de 16, de 17, no alcanzan ustedes a irse. Pero si hacen que se vaya, ese adulto que te prestó su nombre para que arrancaras tu negocio, el adulto cuando regrese te va a decir, ¡Ay, Juan Pablo, esto está enorme, buenísimo! O sea, ¿cómo crees? ¡Qué bárbaro, chamaco! ¿Qué visión tuviste? Porque en los viajes conoces a muchos líderes, conoces muchas historias. Y en los viajes es cuando se te abren los ojos de este negocio de billones de dólares. Te apoyamos con herramientas que te ayudarán a tener éxito. Una página web muy completa con una sección exclusiva para guiarte paso a paso. Así que, constantes capacitaciones gratuitas y entrenamientos para que desarrolles habilidades personales y profesionales. Checa el canal YouTube Pamela Ibarra. Tengo capacitación de todo. De producto, de negocio, de patrocinio, de cómo dar seguimiento, de cómo bajar niveles de deserción. Juan Pablo me ha estado haciendo preguntas todos los días que se nota que estás leyendo, Juan Pablo. Yo le digo a tu mamá, ¡Oye, Juan Pablo me pregunta cuál es el nivel de deserción! Le digo, no sé si le contesté lo que quería. Cuando tú estás construyendo tu negocio y metiendo gente, claro que va a haber gente que deje de meter pedido. Pero va a reducirse esa cantidad de gente que deja de meter pedido en función de, como dijo Carlos, los acompañas, te hace sus amigos, les da seguimiento, los acercas a los líderes que ya tienen más tiempo que tú, a que escuchen las capacitaciones. Y entre más cuidas a la gente que estás metiendo y a la gente que ellos están metiendo, va a ser difícil que alguien se te vaya. Todo mundo va a querer ganar. Todo lo que hay. Así que aprovecha las aplicaciones gratuitas. Hay aplicaciones que descargas gratis de Oriflame para hacer tu pedido, para inscribir personas, para revisar información de producto. Hay talleres de producto. Y para comenzar, cada emprendedor asociado nuevo tiene premios por consumir, por vender. Además del dinero, te premian. En tu primer pedido, te va a llegar un set de inicio. Muestras de fragancias, las muestras del tratamiento de collagen, que es buenísimo para las arrugas, una crema de manos de leche y miel, un exfoliante de leche y miel. Te van a llegar folletos que quiero que leas. No los vayas a guardar en el cajón de la cocina o tirar a la basura. Porque es como cuando compras un auto. Ahí viene el manual operativo. ¿Qué pasa si se le prende este foco? ¿Qué significa esto otro? Bueno, en Oriflame, en tu primer pedido, viene una guía para los primeros 90 días ganar todo lo que tú quieras ganar. Y si tú mantienes en los cuatro primeros catálogos pedidos de 100 puntos o más, tienes acceso al maravilloso programa de bienvenida. Este reloj que se ve en la pantalla de la colección Oriflame Exclusive a solo 129.90. El bolso que pueden vender, por cierto, si lo quieren vender a 400 a 500 pesos o más, a ti solo te va a costar 129.90. Y el bolso de viaje, imagínate cuánto, a cuánto te lo pueden comprar si lo quieres vender a 800 pesos o más. Y a ti te costó 129.90. Si es que lo quieren vender, ¿eh? Porque van a necesitar bolso de viaje para Las Vegas. Sé parte de la comunidad Oriflame y ve el mundo con nosotros. Hasta cuatro viajes al año. Carlos y yo hemos viajado a más de 15 países. Hemos estado en la India, ahí donde sale Mariela Lordui, en el Taj Mahal, ahí estuvimos nosotros. Hemos estado en los cruceros en el Mediterráneo, donde viajamos a dos continentes, tres países y cuatro ciudades. También estuvimos en Japón. Fuimos todos, los cinco, los tres hijos, Carlos y yo, a Tokio y a Kioto, apenas en el 2018. Estuvimos también en Praga, como está este grupo de líderes grandes, en el corazón de Europa, apenas en el 2019. Así que, como estas familias que hasta en Australia hay una familia, ¿viste? Gaby y Sergio con sus hijos, tú también puedes vivirlo. Créetela, date permiso de ser ambicioso, de buscar la vida que tú quieres para ti. Ahorita que vas arrancando, ahorita que estás tan joven, únete a nuestro equipo y haz un cambio con Oriflame. Estarán acompañados durante todo este camino. O sea, no se preocupen de que, pero yo no voy a saber explicar, pero ¿cómo le digo? Lo único que necesitas es conectarlos entre Carlos, Juanpa, Edith, yo, incluso ustedes van a ir poco a poco soltándose y empezando a platicar y al ratito se van a hacer unas reuniones en equipo que una parte le va a decir Saúl, otra parte le va a decir André, otra parte le va a decir Gus, ¿verdad? Porque cada uno va a ir sacando sus fortalezas y diciendo, yo soy muy bueno para hablar de eso. Yo he estado leyendo, va a decir Juanpa, y yo les puedo hablar más del network marketing, ya tengo estos dos libros que me los comí empezando a hacer la industria, hacer mi propio negocio y hay muchos líderes que como ustedes jóvenes están haciéndola y en grande. sigan en Instagram a Iván Gutiérrez, sigan en Instagram a Gabo, a Juan Pablo Castellanos, a Diana García, y les puedo decir un sinfín a Adi Serrano, hay una cantidad, no me gustaría que se me pasara nadie, de nuestras redes están chavos como David, Daniel Vázquez, como Daniel Vázquez, como Tom y Adriana, como Perla y Rangel, o sea, de verdad, son personas muy jóvenes que ya ganaron mil dólares, dos mil dólares y están calificando para sus tres mil dólares, porque se la creyeron, porque están haciendo esto que tú ahorita haces, conectarse y conectar. Me gustaría, Juanpa, que me digan sus preguntas, que a lo mejor nos hagan sus comentarios para ver si de lo que les platicamos tienen dudas. Sí, Pamela, yo quiero más o menos que les expliques qué tienen más o menos ellos que hacer para que les den ese cheque de mil dólares, qué tienen ellos que lograr con sus invitados. Empezar por checar en tu casa y con tus tíos y tus abuelos y tus primos y así, ¿qué les hace falta? En las casas todo el mundo se lava los dientes, ya todos se ponen desodorante, todos ya se ponen champú, levante la mano el que se bañó hoy, yo ya me bañé hoy, ya me enjaboné, de eso se trata, o sea, es jabón, es crema corporal, es el jabón líquido de manos que seguramente en la casa de tu abuelita hay, en el baño de la entrada, o sea, son cosas de todos los días, no es nada así salido de una historia de terror, no, 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 son precios además muy accesibles, muy accesibles, entonces tú necesitas primero bañarte con Oriflame, o sea, en la casa donde vives decirle a tus papás, oigan, oigan, ey, espérense, en el Walmart no compren, colgate, ni crees, vamos a pedirnos la de Oriflame, además está libre de triclosan, y el triclosan es cancerígeno, o sea, convencerlos, si necesitas apoyo, órale, Juanpa, dile a mi mamá, órale, Juanpa, necesito que me convenzas a la mamá de este amigo, porque como que ella quiere saber más del producto, ok, y ya tenemos capacitaciones grabadas y todo, y Juanpa te va a decir, sí, 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 pásale esto, porque necesitas primero consumirlo, recomendarlo, ahora, todos los que están conectados, bienvenido al dinero inmediato, va a haber venta, o sea, tú quisieras que todos se metieran ya, pero va a haber dinero inmediato, ¿a quién le cae bien el dinero inmediatamente? A mí, o sea, va a haber venta, te van a decir, ay, vi este desmaquillante, fíjate que mi máscara para pestañas es como de aceite y necesito algo que me la quite, ah, sí, claro, leamos el catálogo, o le dejo el catálogo para que lo lea, vi este, te encargo dos de este, no se va a querer meter por el momento esa persona, pero te va a encargar y eso te da ganancia inmediata, está del 30, ahora, eso es bueno, porque ya que se lo ponga, ya que lo use, te va a decir, oye, me gustaron, no tienes para los pies, es que se me resecan mucho los talones, mira, sí, tenemos para los pies, ay, te voy a encargar y tú le vas a volver a decir, mejor te registro, mejor te inscribo, mira, ya, ya me encargaste el catálogo pasado, ya te diste cuenta que es bueno, ya te gustó, qué caso tiene que me des a mí a ganar el 30, ay, Saúl, pero es que los quiero ayudar, mira, déjame apoyarte, déjame que te encargue, véndeme, para que ganes, es que gano más si te metes, gano más si te metes y tú te ahorras más, si te metes, eso, me faltó decir eso, que es clave, y tú ahorras más si te metes, porque mira lo que te lo vendo yo, yo te lo vendo 30% más caro, pero mijito, no te voy a dar a ganar, no, si me das a ganar, los suecos nos dan comisiones por los puntos acumulados, y si tú te metes y compras, son puntos que te sirven a ti y me sirven a mí, ay, a ver, dime cómo me sirven, a ver, explícame más, esa pregunta es la que querías, yes, Juanpa, ¿se podrán conectar ahorita Pamela y Carlos? Ya mi abuelita quiere saber cómo se gana aquí, órale, ¿no? O sea, tú quieres provocar eso que te digan, ay, ¿y cómo entonces? Yo pensé que te estaba ayudando, pero si me registras, pues ya no te voy a dar el 30, no, me vas a dar más, y tú vas a ahorrar más. Yo tengo una duda, este, cuando entras al negocio este, independientemente a que tengas que vender los productos, ¿es necesario meter a personas? O sea, ¿es obligatorio? Para los viajes a Las Vegas, para los mil dólares, es la forma, deja tú, es necesario, es así como se hace. ¿Hay tres formas? ¿Mande? ¿De cuántas personas estás hablando? ¿Depende de lo que tú quieras meter, o sea, la gente que quieras meter, o hay un cierto número? ¿De cuánto quieres ganar, Saúl? Vamos a suponer que alguien dice, a ver, yo quisiera estar ganando 10 mil pesos cada 21 días. Yo con eso, la verdad, soy feliz. Ok, para tener 10 mil pesos cada 21 días, logra una corporación de 100 personas. ¿100? ¿Yo solo meter 100? No, no te preocupes. Puede ser que metas a 10 y que cada uno meta ¿cuántos? 10. 10, pues ya tienes 100 y ya eso te hace a ti ganar 10 mil pesos cada 21 días. Obvio, que estén activos, que estén comprando, que se estén ganando el programa de bienvenida. Que estén consumiendo. Que cada quien consuma o diagonal venda 100 puntos o más, ¿verdad? Para que acumules 7 mil 500 puntos o más en red. Que eso es lo que te hace ganar el 21% de la venta total de tu equipo. Tú puedes llegar a ganar hasta el 21% y de ahí se despegan los dólares. Ahora, hay gente que te va a decir, sí, gracias por conectarme al Zoom y todos los videos que hay en YouTube, pero la verdad, yo te dije que sí me registres para que todos mis productos de bebé me salgan en descuento. Solo para eso. Yo no quiero meter gente ni quiero los viajes. La verdad, nomás quiero mis productos de bebé con descuento. ¿Se vale? Sí se vale. Va a haber muchos socios que solo quieran, ay, me gustó, leí en el catálogo que si me pido todo el set de bebé, puedo adquirir unas toallas todas de algodón a 99,90. Oye, yo nomás quiero eso, Saúl, me encantaron las promociones y las ofertas. O por ejemplo, ahorita en la mañana me llegó el pedido y me llegaron unos herméticos. Estarán ahí, para que los vea nomás la señora. Estos herméticos, a las señoras, a las mujeres, nos encantan. A lo mejor ustedes chavos dicen, ay, yo para qué lo quiero. Pero si tu red se va, gracias, si tu red se va a componer de muchos, incluyendo a muchas amas de casa, estos son premios por consumo, venta, por hacer pedido. Oriflame te ayuda en el camino con este tipo de premios para que mantengas a las personas comprando, vendiendo, activas. Entonces, las señoras como yo te vamos a decir, oye, ya me corresponde este premio, ¿cómo es que me gano estos? Están buenísimos, vienen varios adentro. Oye, me gustaron y no son de vidrio porque típico que se quiebran. Te digo toda esta explicación, Saúl, porque vas a tener en tu red tus tías, tus madrinas, tus primas, tus, muchas mujeres y muchas mujeres que les llama la atención eso de los premios y los regalos por consumir, por vender. Entonces, eso te va a ayudar a ti a tener la red activa. ¿Sí me expliqué? La gente te va a decir, oye, ¿qué ganó, Saúl, en este? Sí, sí meto. Porque estoy pensando si voy a meter o no. Es que mira, me hace falta ahorita, como voy a maquillar a una novia, te voy a decir una conversación que puede pasar. Ay, Saúl, es que te acuerdas que me metiste y te dije que yo me voy a meter por el maquillaje porque yo maquillo novias y quinceañeras y me encantó la máscara, la verdad, pues yo sé que a lo mejor lo que te explico a ti no te mueve mucho pero es que tiene muy buen color. Ya me lo habían vendido, fíjate. Pero ahorita voy a maquillar a una novia y viene un iluminador buenísimo que con eso voy a maquillarla. Ay, este está bien bueno y tú por adentro, pues la verdad eso no es, ni me los he probado pero ok. Y esa chava que maquilla te va a decir no yo sí, nomás que estoy pensando que por estas dos cosas no sé si me conviene meter o no. A ver qué hay ahorita por ganar, qué hay, dime. Y tú le empiezas a decir no, pues que fíjate que si tienes alguna clienta que tenga bebé, dile de los productos de bebé, se los vendes así te van a salir a un precio muy accesible, 30% menos y además te van a llegar las toallas. Ay, a verlas. Estas vienen súper bien porque cuando maquillo pues yo les pido que se hagan el lavado de cara y están bien bonitas. No, ¿sabes qué? También quiero el delineador. No, espérate, ya se me están antojando más cosas. Ya vi que viene este para la celulitis y para las estrías. Ay, tengo una amiga que acaba de tener bebé y le va a venir requete bien para el gusto. Ay, no, Saúl, ya tengo mi pedido, sí, y sí voy a querer lo de las toallas. Sí me di a entender. O sea, por eso lo que Carlos decía es tan cierto. Tu éxito va a depender del contacto que tengas con tu red. En tu red va a haber de todo, consumidores, vendedores, gente que quiere el viaje también y te va a decir, ayúdame a convencer a los míos. oye, dile al Juanpa que se jale a Carlos y a Pamela otra vez porque ahora yo quiero que les convenza a los míos. Y esto es así. Unas veces nos vamos a juntar para convencer a los de Saúl, otra vez para convencer a los de Gus, otra vez para convencer a la mamá de 18 de dos hijos que se me fue su nombre. Martínez Díaz. Marta. Marta. Vamos a convencer a los de Marta y Juanpa va a decir, y ahora también la señora, ¿cómo se llama? Antonia. Antonia también, ya se alborotó. Órale, pues otra reunión en la noche porque ya tienen más alborotados. Y ustedes van a saber y se van a dar cuenta que en grupo, en equipo, convencemos a los invitados de todos. Ok. Pame, y sobre un tema muy importante que creo que ellos deben de saber es sobre el el tema del incentivo monetario. Cada 21 días. ¿Mande? ¿Cómo funcionan los porcentajes y así? Cada 21 días Oriflame toma una foto. En el caso del catálogo en el que estamos parados ahorita, se acaba el 7 de agosto. Entonces, vamos a suponer que de aquí al 7 de agosto tú lograste tres invitados y cada uno hace su pedido de 100 puntos. 100 puntos, 100 puntos, 100 puntos y tú haces tu pedido de 100 puntos. ¿Vale? Son 400 puntos que se acumulan entre tú y tus invitados. Hay una tabla que se llama tabla de incentivo monetario que vas a ver y vas a decir, a ver, con 400 puntos ¿cuánto me corresponde? con 400 puntos ¿cuánto porcentaje te corresponde? El 6% ¿cuántos puntos te faltaron para el 6%? 50. ¡Ay! No, pues va a decir Saúl, espérate tantito o es que no me habían explicado eso. Ahorita mismo, ¿qué vale 50 puntos? A ver, porque mi mamá verás, quería una malteada y entonces te va a poner así. Espérate, espérate, mamá, siempre sí encárgatela para que empieces a desinflamarte dijiste que andabas con inflamaciones y ya, Tú vas a estar así con el catálogo. Mamá, mira, esta de fresa y te la preparas así y así y te vas a dar cuenta que cada producto trae su valor en puntos. ¿Cuánto vale la malteada? 33. 33 puntos. Para 50, ¿cuánto falta? 20. ¡Ay, no, espérate! Vamos a pedir jabones. Oye, sí, jabones, nos hacen falta. ¿Sí me entienden? O sea, ustedes van a sentir una adrenalina que van a estar en las noches con el ojo pelón pensando, a ver, si mi tío sí entra, pero además mete a mis dos primas, pero además mete y vas a empezar a pensar y si cada uno logra su ganancia por hacer su venta de 100 puntos, a ver, ¿cuántos puntos se acumulan? ¡Ay, ya me correspondería! y tú vas a ver que va subiendo, se va creciendo, 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 hasta llegar a ganar el 21% de la venta total de tu equipo, que son los 10 mil pesos cada 21 días que les platico. hay personas, hay personas, les voy a decir algo, que para ganar 10 mil pesos tienen que encargar a sus niños, irse a una maquiladora, irse a una fábrica, soportar los gritos de un patrón o una patrona o los malos modos y además tener que aguantar que a sus hijos no los cuidan como a ella le gustaría cuidarlos y ganan no 10 mil cada 21 días, mucho menos. Aquí es otra forma donde tú puedes estar con tus hijos, tú puedes estar haciendo lo que te gusta, incluso se pueden dar el lujo hasta de jugar juegos de consola, hasta de escuchar música, hasta de salir con los amigos cuando ya se pueda salir, hasta eso, porque tú vas a decir, a ver, palo de oriflé, hago videos o hago llamadas o visito gente de tal hora a tal hora, porque luego queremos ir al cine, porque luego queremos ir a la fiesta de tal amigo, porque te puedes dar hasta ese lujo de vivir la vida que tú quieres y ganar mucho más que la gente que entrega todo su día a un patrón, a una patrona o a una empresa. Aquí se te abren las posibilidades de hay otras formas y hasta ganas más. ¿Sí queda claro? Sí. Juanpa, expliqué como tú querías porque el jueves que entra voy a explicar a más detalle. El incentivo monetario lo explicamos con mucho detalle en el curso 2, el jueves a las 8, apártenselo. El próximo, ¿verdad? Exacto. Para así a detalle desmenuzar cómo se gana. Pero ahorita grandes rasgos tiene que ver con los puntos acumulados y cada producto tiene su valor en puntos y todos los puntos cuentan, todos, todos, todos. ¿Ok? ¡Ay, chavos! De verdad que como se lo he dicho a Juanpa y a Edith, ustedes sáquenos reuniones, díganos, oye, fíjate que ya se albrotó un amigo más de Saúl, fíjate que se albrotó un amigo más de Gus. ¿Podrían en la noche? ¿Cómo andan el sábado en la noche? Oye, ¿cómo? O sea, saben que cuentan con nosotros y estamos disponibles para ayudarlos a explicar. Perfecto. A mí me llamó mucho la atención la pregunta de Saúl hace ratito de que, de que sea cuántos tenía que invitar, que si tenía que invitar. Es bien importante, Saúl, que te conectes el jueves, el jueves a las 8, para, para ver el curso 2, porque te vas a dar cuenta cómo cuando vas aumentando tu red, empiezas a hacerla más fuerte y empiezas a ganar dinero. A la hora de ir haciendo la red, vas poco a poco agarrando comisiones de todo lo que se genera bajo de tu red. Entonces, por eso, yo estoy seguro que después de oír la reunión del jueves, vas a preguntar, en vez de que si tienes que reclutar, ¿cuántos son los máximos que puedo reclutar? Vas a decir, porque vas a querer traer mucha gente que haga grande tu red y que vaya siendo sólida y monetariamente interesante tu red. Entonces, es bien importante, sí, sí, conéctate. Hagan una lista de 200 personas, de verdad. Sean ambiciosos, sean ambiciosos, tienen la gorra lejos, sueñen en grande, hagan una lista de 200 personas y digan, yo no me voy a dormir este día si no tener mis 200 y voy a empezar a decirles, conéctate. Oye, hay que decirle a Pamela que para el sábado a las 9 de la noche nos haga una reunión porque yo voy a lograr que tres se conecten y cada uno impónganse de esas metas porque aquí el jefe eres tú, aquí el jefe eres tú, nadie te presiona, nadie, pero tienes que ponerte rigor. Así que hagan esa lista de 200, impónganse reunión, conectarlos y ya nomás nos dicen a nosotros y nosotros apartamos, ya sabe, ya sabe Juan Pablo que estamos disponibles. Ok, entonces, como inversión en este podemos llamarle, son los 129 pesos y esto, ¿qué incluye? ¿Ya me van a dar un catálogo digital o cada mes cambia? Supongo que es algo así, ¿no? Porque se van muy bien los productos. Te voy a pasar la foto porque siempre es lo mismo, es un set de inicio, así se le llama, y a todo nuevo le llega este set de inicio. Para empezar, viene en una caja, se llama caja sueca. ¿Sí lo puse bien, Carlos? ¿Sí lo puse en silencio? ¡Ay! ¿Qué hice? Iba bien la cosa, pero como me estoy arriesgando a no ponerme lentes, ahí está, ese es. Este es el set de inicio, ¿no? El que está hasta arriba. Quiero el caballito para que se vean grandotes. Ah, ok. Ahí van a ver, en la parte superior, Saúl. ¿Qué pasa si esto, pero? Qué raro. ¿Están viendo imagen? Ah, es que... ¿Están viendo una... ¿Están viendo la imagen? Sí. Ah, ok. Dice ahí, todos tenemos una estructura comercial con diferentes programas, ¿verdad? Para que no solo te ganes premios, sino también puedas tener las herramientas para crecer tu negocio. Entonces, en tu primer pedido, Saúl, a lo que te da derecho la membresía, esos 129, por supuesto, es arrancar tu negocio, es obtener el 30% de descuento, es obtener el 30% de ganancias si lo vendes, o el 40% si vendes Novage, pero además te va a llegar muestras de fragancias. En esa caja la vas a abrir y te van a llegar cuatro muestras de fragancias, te van a llegar muestra del sistema completo de la rutina Ecolagen, que es una rutina de alto cuidado de la piel para las arrugas y te va a llegar la crema de manos, leche miel orgánica para la piel más seca y la exfoliante de manos. Muchas personas enamoran haciendo exfoliaciones de manos y le dicen verás amiga vamos a tu lavamanos, ponte esta, ay qué rico se siente como granulitos, oye está levantando toda la piel muerta, enjuágatela y ahora ponte la crema, wow, eso te va a llegar para enamorar, para que la gente sepa que es Oriflame, para que penetre por sus poros. ¿Quieres mercancía para probar? Para ti, para dar a probar, para enamorarte a ti, para que tú que vas arrancando sepas también y para enamorar a otros. A ver qué estoy, qué estoy adquiriendo y qué voy a vender. Ajá, y además te llegan esos impresos, ese librito en donde viene todos los pasos a seguir, qué aplicaciones descargar, esa lista que te estoy diciendo que hagas de 200, yo te estoy adelantando la tarea porque va a venir en ese librito, va a decir, llena estos renglones con las personas que quieras invitar, hazlo ya, obedéceme. ¿Qué padre se siente cuando llegas a la clase y dices, ah, eso ya lo vi, eso que te hizo el maestro, yo ya lo vi, ¿a poco no? Sí, sí. O sea, hagan la tarea que les digo, sean obedientes, hagan su lista de 200, empiecen con la invitadera, empiecen haciendo reuniones, aprovechenos, todo lo que necesitas todas las herramientas las tienes. Con esto contesté tu pregunta, Saúl. Sí, sí, sí. Ahora, también, Saúl, esto, este es un tema que es bien importante en el asunto de Oriflame. Oriflame ha tomado desde los últimos, tal vez nosotros tenemos 11 años, pero de los últimos 7 años para acá, hemos visto cómo todo se ha digitalizado en Oriflame. Entonces, cada catálogo, cada catálogo, lo primero que tienes acceso es al catálogo digital. Sale, entra el nuevo catálogo, ya tienes el catálogo digital, lo puedes poner por WhatsApp, por Telegram, lo puedes postear en tu Face, lo que quieras hacer, puedes hacer. Y el catálogo está de inmediato en cuanto arranca, ¿perdón? Ese no tiene un costo jamás. Porque todo está enfocado al desarrollo de la parte digital. ¿Para qué? Pues para que sea muy social el tema, ¿no? Para que se esparza de inmediato. Esa es la idea. Ok. Y tienes una página, una oficina digital que es gratis, y ahí tienes todas las presentaciones, todas las capacitaciones. Cada vez que yo doy una presentación, les digo, mira, métete en entrenamiento. De hecho, anoche terminando la presentación con Juan Pablo estaba en audios, ¿verdad, Juanpa? Juanpa, métete en entrenamiento en Academia Oriflame y luego métete en curso 1. Lo puedes descargar en PDF o en PowerPoint y se van a dar cuenta que hasta trae notas de pie de página porque hasta es para ti, para que tú te veas como líder dándolas. Y es como cuando te ponen a estudiar una clase que es, vamos a suponer que llevas historia universal y es en inglés y te dicen, vas a tú a hablar de esta etapa, de esta línea del tiempo y qué sucedieron y tú, Dios mío, qué, pues te pones con el equipo a estudiar, vamos a leer, a ti te va a tocar esto, a ti te va a tocar esto. Acuérdate que cuando exponemos, no, no estamos leyendo frente a los que nos escuchan. Igualito ese Noriflame, igualito. Y también te pones nervioso, igual. Yo anoche cuando empezó la transmisión les dije, me siento ante el Auditorio Nacional, me siento nerviosa, pues porque igual yo la estudié y ya tenía las personas conectadas y también estar pensando que jale el Facebook, por favor, que se esté transmitiendo, que jale el sonido, a ver, a ver, todo eso te implica crecer, te desafía, dices, ay, ya voy a estar hablando en público, ya háblalo, empieza con tu hermano, empieza con tu novia, empieza, ya háblalo, ya háblalo, entre más lo hablas y te empieces a foguear, ya estás haciéndolo, ya estás en el ruedo, hazte cuenta que ya entraste a trabajar, yo así me lo agarré, ya entré a trabajar, ya entré a trabajar y todos los días ponte un horario, a qué horas entras, a qué horas sales y qué vas a hacer en esas horas, a cuántos les vas a hablar, ya tengo mi lista de 200, empiezo, oye, tres si se interesaron que quieren escuchar, Juanpa, se podrán conectar en la noche, ya tengo a tres interesados, vale, órale, y de tanto escuchar a Pamela, a Carlos, ustedes al ratito van a decir, yo lo hago más rápido, más pegador, siento que son muy rolleros, ya, al ratito lo van a hacer mejor que nosotros, lo van a hacer más rápido, más entusiasta y con el idioma de ustedes que van a convencer a muchos más. Estos, los de ahorita vigentes en el carro, en el asiento de atrás. Entonces, ¿cómo ven, chavos? ¿Por el momento está bien? ¿Cómo andan? Pues, la verdad es que hay un examen el día de mañana que es un poco pesado, entonces, yo pretendo que estos días me voy a enfocar un poquito más en mi examen y una vez que tenga yo el resultado, pues, ya podré enfocarme en este, en este empleo, ¿no? ¿De qué es tu examen? ¿De qué es tu examen? Es de admisión a una prepa. ¡Ay, te va a ir re que te viene! Muy bien. ¿Y el examen es mañana, Saúl? Sí, el examen es mañana, entonces, pues, ¿a qué hora lo tienes? La conferencia y, pues, ya en base a eso, platíquenlo a mis papás, ¿no? Ellos, ante todo, van a sobreponer siempre la escuela, como siempre, y, este, y claro, o sea, no es algo que me va a quitar tanto tiempo que yo me siento capaz de poder estar estudiando y estar, este, en este negocio y, pues, es algo que yo podría hacer sin problema, claro. Yo sé que sí, Saúl, te va a ir muy bien en el examen de admisión. ¿A qué horas lo tienes? A las nueve de la mañana. ¡Ay, te va a ir re que te viene! Vas a soltar el cuerpo, lo vas a hacer a las nueve de la mañana y luego le hablas a Juan Pablo. Ahora sí, ¡Listo! Bueno, pues nada. Además, cuando entres a la prepa, pues, ahí mismo, con tus compañeras, con tus compañeros, en la plática, ni siquiera necesitas más tiempo, ni siquiera necesitas perder una clase. Ajá, porque están en el patiecito, cotorreando, pues, ya les estás hablando y eso. Y la verdad, son productos padrísimos, están muy padres, son muy buenos y les van a gustar a Andy, que ya se maquilla y todo, y tus compañeras, les van a gustar. Vas a ver que sí. Las chavas, les van a decir, oye, y esos barnices y ese gloss, ay, oye, y ese labial mate, me gustó lo del kit de cejas, o sea, las chavas, mira, las mujeres, ustedes no me dejan mentir, aquí somos cuatro mujeres, cinco mujeres, a las mujeres nos encanta estar viendo que sí, ay, mira cómo viene ahora, ay, o sea, te garantizo ganancia inmediata, porque te encargan, porque te encargan, traes cremas de manos, o sea, te garantizo. Y te voy a comentar, Pami, bueno, les voy a comentar, que ayer fuimos a la estética que se cortara el cabello Juan Pablo, y entonces, ya con la señora, la chava de la estética, ya platicó y todo sobre el negocio, le dejó el catálogo, y ella le dijo, ay, es que yo quiero esta crema, y también se me antoja comprar esto, para que me lo pidas, y luego le dice, bueno, no, me voy a quedar con tu catálogo, se lo voy a enseñar a mis clientas, y si me piden más, mejor yo me meto. ¡Uh! Es padrísimo, porque entonces ya le va, ya la puede meter, y ella con sus clientas, pues mover sus productos. Ay, no, bueno, pues ahí está. Ahí está, me gana el cliente. ¡Súper! Ahí está. Felicidades, Juanpa, y bueno,